Bueno, es un plan inmenso. Como verás, es como lo que se quiso es armar una plaza cultural. Una plaza cultural, no sólo con estaciones o con actividades permanentes como esta, que se llama Vibra, que son exploración sobre sonidos con instrumentos muy grandes, sino también con el bafisito que son, van a poner cortos de Aldo Ferrer, como también espectáculos de música que va a haber todos los días. Hay dos espectáculos o uno de música, va a haber dos obras de teatro, y los fines de semana, el primer fin de semana va a ser lo que se llama la usina de sonidos, que hay talleres de construcción de instrumentos, de la producción de sonidos, y el segundo fin de semana, el 30 y 31, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la historieta. Van a venir los que dibujan y van a enseñar, podés hacer tu personaje, pero mientras tanto, de 11 a 6 de la tarde, todos los días, a partir de hoy, está la usina abierta para que la gente venga, pruebe sonidos, cante con los espectáculos, bueno, todo eso. Lo único para lo que son espectáculos, se recomienda venir dos horas antes y retirar la entrada, porque una vez que la sala está colmada no se dan más entradas, pero todo es gratuito. Chicos de dos años o de tres años ya disfrutan esto, un poco más grande disfrutan con lo que tiene que ver con espectáculos, con dibujar, con hacer sonidos, y los adultos también. Yo te diría que toda la parte como de cómics, de sonido y todo, también apunta a adolescentes, o sea, la usina invita a la familia.